1, 2, 1, 2, 3 Vale, no, esto no es nada divertido, llego muy tarde a Podimo. Hoy la intro va a ser más callejera que nunca, porque nos vamos en coche a Podimo. ¡Olé! Ya estoy, un momento que arranque. Las redes sociales son un escaparate de vida súper perfecta. También son una fuente de memes y también son un poco un juzgado donde todo el mundo se ve en la posición de que puede opinar. Pero, ¿tiene en las redes sociales una cara B? ¿Se puede divulgar en ella? ¿Se puede también este tonto quitar de aquí en medio? Y una cosa que me parece muy interesante, ¿se puede divulgar en ella de una manera súper cercana? El pito, el pito, a ver si nos relajamos todos un poquito con la prisa, picha. Hoy me acompaña Nuria Jorda, una chica que ha compartido en redes todo su proceso con la difagia, que es un trastorno de la devolución. La verdad que tenía un montón de ganas de conocerla, así que esto es fantástico que haya venido al podcast. ¿Le faltará tanta calle como a mí? Pues mira, si encuentro aparcamiento, lo descubriremos. Y si no, pues no nos enterraremos. ¡Oh, pedazo de sitio! Vale, acabo de llegar al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. 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 No, Pondimo. En Pondimo. Por cierto, lo que dice aquí. ¿Con qué mi hermana? Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Macías y bienvenido a este cuarto episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Que no es moco de pavo, que la primera solo duró ocho y ya estaríamos como en el Ecuador. Por suerte en esta, como estamos con Pondimo, vamos a tener muchísimos más episodios donde reírnos, pasándolo bien, hacer un poco el ridículo y pues, yo no sé, echar el rato, hija, que te cuento. Bueno, para la gente que nos esté viendo y que no solo nos esté oyendo, notaréis que de repente esto dice distinto, que el plató ha cambiado y es que por fin me han llegado los pósteres de fondo. Tenemos que levantar un poco. Vamos a ver, tenemos aquí a mi niño con neta, más gracioso que todas las cosas, mi María del Monte en su gira como si fuese a Itana, mi Juan y medio, mi Paquita Sala. Es que esto ya es otra cosa. Esto ya, hemos dado aquí un paso más dentro del plató de Falta Calle y bueno, no sabéis lo que me ha pasado. Que os acordáis que tuve una movida con GLS, que no me llegaron los pósteres. Pues me he ido unos días de casa, me he ido de Madrid y vuelvo y me veo que el coche, pues que tiene un retrovisor menos y yo, anda, qué suerte. Total, que bueno, el seguro no me lo cubría, un putísimo cuadro como siempre. Y lo pedí a un desguace para, dije, venga, hoy voy a ser una persona adulta, lo voy a conseguir. Y bueno, pues evidentemente el desguace me quiso hacer el pedido con GLS. Y le dije, mira caballero, si usted quiere que a mí se me caiga completamente todo el pelo, hágase pedido con GLS, pero por favor, déjeme tranquilo. Y ya me lo cambiaron y no lo han hecho con GLS porque recordemos que es la peor empresa de toda España. No sé por qué he contado esto, pero es que me apetecía meter un poco de beef. Ya dije que iba a ser su Taylor Swift. Y nada, eso que estoy muy contento porque el plató de repente ya ha cambiado y es lo que yo he tenido en mi cabeza. Y estoy también muy contento porque la invitada de hoy es una persona muy especial a la que tengo muchísimas ganas de conocer. Así que sin más dilación vamos a darle ya paso. Hoy ha venido a hacer el ridículo, ¡Nuria Yorda! ¡Qué fuerte! No sabéis las ganas que yo tenía de conocer a esta persona. ¡Qué ilusión! Es que es muy fuerte, es que me hace muchísima ilusión, de verdad. Bueno, te voy a presentar un poco por si de repente hay alguien que no te conozca. Creo que no, pero bueno, yo lo cuento. Ella es Nuria, te voy a conocer en las redes sociales por contar un poco su día a día con su enfermedad y visibilizarla. Ella padece disfagia, mixta a sólidos y líquidos, que básicamente es un trastorno de la dilución. Es que he estudiado para este episodio muchísimo. Parece un examen de biología. Literal, literal. Que no te permite tragar sólidos y líquidos. Aunque, bueno, en los últimos meses ha hecho como un trabajo muy importante con su Neurologopeda para poder un poco mejorar en este aspecto y tragar más cosas. También en tus vídeos, pues eso, comentas un poco ese proceso de Neurologopeda, cuentas las consecuencias de tener un bypass, qué más cosas haces, cuentas también un poco un uso correcto de las lentillas. O sea, todo lo que he hecho mal lo cuento bien. Claro, efectivamente. Y bueno, esto es simplemente una introducción. Ahora ella lo explicará todo muchísimo mejor. La primera pregunta. Parece fácil, no es tan fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien. Ahora bien. Ahora estoy bien. A mí es que irme de mi ciudad me relaja mucho. Entonces, estar en Madrid es genial. Claro, porque tú eres de Gandía. Claro. Pues Gandía es buena tierra. Bueno, es que ahí tengo recuerdos... Ah, claro. Recuerdos de Vietnam. Sí. Sí, sí, claro, claro. Aquí está bien, pero no tanto, ¿sabes? Entiendo por dónde van los chiles. Me has pillado. Sí, sí, sí. Sé por dónde vas. Un beso. Un besito. Bueno, hay una pregunta que a todos los invitados del podcast se lo hago. Está en el banco de Me Falta Calle. Es evidente. ¿A ti te falta calle? Me falta muchísima calle. Yo soy una pringada nata. Sí, yo también, hija. Yo soy pringada natísima. Yo creo que te puede faltar calle, pero lo que te sobran son historias para contar porque te ha pasado de todo, de todo, de todo. Lo mejor es que me ha pasado los últimos cuatro años, entonces lo tengo todo concentrado. Sí, ha sido todo como muy a la vez. Yo creo que, o sea, yo sigo desde hace mucho tiempo y lo he estado viendo. Y sí que ha sido todo como muy... Esta chica... Es que, de hecho, cuando empecé a plantear el programa... De hecho, antes yo fantaseaba con... ¿Y si hago una segunda temporada de Me Falta Calle? ¿Y si puedo traer a gente? Yo decía, bueno, a Nuria la tengo que traer, pero es que seguro. Y cuando me dijiste que sí, dije, no me lo puedo creer, qué fuerte. Y fuiste de las primeras personas a las que contacté. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Y es que lo sabía. Dije, es que esta chica ha nacido para venir a tu programa. Ha nacido para venir aquí. Yo creo que a mí me falta mucha calle con la ifagia, porque todo lo que sea la enfermedad lo sé por ti. De hecho, por eso está aquí Nuria hoy, para contarnos un poco más. Porque si mi pequeña ventanita sirve para ampliar un poco tu mensaje, pues yo más que feliz. Y creo que en general a todo el mundo le falta bastante calle, no solo con la ifagia, sino con otro tipo de enfermedades que igual no son tan conocidas. Justo, justo. Y que al final, si todos ponemos un poco de nuestra parte y nos acercamos a eso, pues no cuesta nada ser un poquito más empático, más tolerante, más educado con la gente que no tiene una situación igual que la nuestra. Porque es que no cuesta nada y ayuda mucho. A ver, ¿qué te voy a decir yo? Ah, bueno, vamos a hacer una cosa muy chula, que normalmente la gente que viene a este banco, porque recordemos que el plató, para la gente que nos oye, es un banco de la calle literal, normalmente tomamos la merienda. Y entonces yo traigo un zumito, un algo, y la gente se lo toma aquí. Entonces yo le pregunto a Nuria si le parecía guay contar un poco cómo podría ser la merienda, que no es una merienda porque he traído agua, pero bueno, vamos a imaginarlo todo, de una persona con difagia. Entonces vamos a espesar un poco de agua para que la gente entienda. Y si quieres, cuéntate un poco por qué tienes que hacer esto y cómo lo haces, para que todo el mundo lo pueda ver también. Bueno, para beber agua, cuando tienes difagia líquidos, necesitas 100% el espesante. O sea, por ejemplo, mi gravedad sí que se necesita bastante. Hay como tres texturas, está miel, néctar, pudding. La más, más, más espesa es pudding, que es con la que yo empecé. Y yo ahora, por ejemplo, estoy en miel. Entonces yo lo que hago es... Bien, bien, hemos mejorado, chico. Gracias, Marta. Un beso, Marta. Entonces lo que yo hago es echar esos polvitos blancos en el vaso y ponerle el agua. Y entonces los peso. Y obviamente, aunque yo bebiera normal, como bebemos todos, podría atragantarme, porque yo necesito hacer técnicas de devolución. No es solo el espesante, sino la técnica. Porque por mucho que yo le ponga espesante, sigue sin funcionar ahí lo que tiene que funcionar. Y así se hace. O sea, es bastante más sencillo. Lo único que es muy aparatoso, ¿sabes? Yo llevo el bolso que mi primo me ha dicho, ¿pero que llevas piedras aquí o que yo? Sí, llevo el espesante, llevo la batidora. Es el bolso de Mary Poppins, llevas todo. Claro, llevo las toallitas por si acaso, digo que se me atraganto y tengo que limpiar la ropa o algo que pasa muchísimo. Porque la gente no lo sabe, que en los sólidos lo que tú haces es triturarlos. Claro. Y luego, depende de cómo quede, le tienes que echar espesante o no. Claro, si queda muy líquido, se echa espesante. O sea, se intenta espesar hasta llegar a la textura correcta. Si es líquido, simplemente ir echándole espesante. O sea, ya lo tienes fijo. Porque es tipo 200 mililitros con tantos cucharadas y eso va ya automatizado. Ya ves. Venga, pues si te parece, vamos a verlo. Que yo estoy muy oregana, porque claro, lo he visto por redes sociales 8000 veces. Y yo decía, qué chulo, cómo lo hace. Y te veía y decía, qué técnica la tía, lo tiene súper entrenado. Y tengo, guay, que sí, que la gente me suele decir que por qué no me compro la varilla esta del, ¿sabes? Ah, como de repostería, ¿no? Claro. Ah, del café, la eléctrica. Sí, sí, sí. Y digo, entonces yo pierdo ya la funcionalidad. Claro, claro. Si no puedo beber, no puedo comer, tampoco hago miedo que hay mi agua. Bueno, pues. Venga. Si quieres yo voy diciendo lo que tú vas haciendo y venga, no hemos compenetrado. Bien, Nuria, buena dupla. Vale, pues entonces, como hemos dicho, Nuria tiene un trastorno que es disfagia mixta de líquidos y soluidos y ahora lo que vamos a hacer es espesar agua. Entonces, Nuria está cogiendo el espesante, que es un polvito blanco, literal. Va a echar una cucharada, otra cucharada, y nos volvemos locos. Y otra cucharada. Ah, más cucharadas, cuatro cucharadas. Te he dicho que soy muy disfagia. Nuria, súper disfagia. Sí. Vale, y ahora cogemos el agüita y lo echamos en el vaso. Y ahora tienes que menearlo como todo el rato, ¿no? Claro. Que esto me gustaría comentarlo porque yo he visto algunas veces que la seguridad social solo te cubre el espesante sin sabor, ¿verdad? Este. Claro. Pues esto estaría bien que igual fuese de otra manera, ¿no? Sería lo suyo. Sí, claro. Puedo charrar. A ver, chicos, que estamos haciendo aquí un poco de art attack. Es que yo a esto le llamo el quimicefa. El quimicefa, total. Para mí esto es como jugar en plan cuando era pequeñita que hacía huevos kinders y todo con las maquinitas estas que vendían. Buah, yo es que nunca tuve el quimicefa. ¿No? Nunca me lo trajeron. Nunca. Y hubo una cosa que nunca me trajeron. La ladera famo play. Nunca la tuve tampoco. Yo sí. Pero tuviste la ladera famo play. Ay, qué envidia. Sí, sí, la verdad. Yo el que quería era el llano cuentacuentos. Ay, no, eso no sé. ¿Sabes lo que era? Era como un troll, pero monísimo. En plan, como con pelo, que contaba cuentos a los niños. Y nunca me lo trajeron. Sí, lo he tenido. ¿Lo has tenido? Sí. Pues tía, a mí me lo... En plan, ya con 22 años igual, mi amigo, yo no paraba de decirlo. Y toda la Navidad me lo pedía y me lo regalaron. Sí, sí, sí. Lo tengo en mi casa y en Navidad le pongo un gorro de Navidad. Es el cosito este que está así, que está recto. Sí, que está recto. Que tiene cara como de abuelillo. Sí, sí, sí. Es o marrón o blanquito. El mío es como beige. Vale, sí, sí, sí. Pero sí, ostras, sí, 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 lo he tenido. Qué fuerte. Mi imperio romano, el yao cuenta cuentos. Así te lo digo. Dios mío. Efectivamente. Cuánto tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, esto no tienes que seguir dándole... Ya está, ya está. Lo he hecho. Lo he hecho genial. Ah, pensaba que había que moverlo mucho más. Es que he echado mucho para que no tener que remover tanto. Ah, la tía como tiene sus técnicas ya. Sí, sí. Vale. Os he hecho textura pudín. Para quien no esté viendo, es como un puré de patatas americano, típico de película que se tira y cae de golpe. Ah, y como el que en la cantina, ¿no? Que el axi típico, que te hacen así chaf, ¿sabes? Pues eso. Esta es la textura pudín y bueno, está un poco malo. ¿Quieres probarlo? Me encantaría. Adelante. Ay, Dios. A ver, espérate, déjalo aquí. Hay que coger una buena cucharada, ¿eh? Hay que coger una buena cucharada. Sí. A ver. Ánimo. Verás tú que mancho todo, ¿eh? ¿Te gusta? Pues no sabe nada mal, ¿no? Bueno, a mí la gente me hace comparaciones extrañas. En verdad, no, me dicen cloro, agua de piscina. No. Me dicen cloro, me dicen la textura que da mucho asco. Sí, yo noto que le aporta algo de sabor, pero el sabor no... Es como un químico. Sí, pero no me disgusta. O sea, no me parece que esté malo. No me imaginaba que iba a ser así. Es como sabor químico. Acabo de vivir un momento en plan, increíble en mi vida, que he probado el agua pesada. Qué fuerte. Sí, sí, sí. En mi wishlist lo tenía. Propósitos 2024. Probar el agua espesada. Vale, vamos a empezar un poco con el principio de tu historia, ¿vale? Para que la gente te conozca, porque, claro, de repente habéis visto aquí agua espesada y diréis, ¿qué coño está haciendo esta gente? Bueno, tú tenías antecedentes familiares con una mutación genética que producía tumores en zonas un poco complicadas, tumores que se llaman paragangliomas, y son complicados porque normalmente suelen salir cerca de las vías nerviosas, ¿no? Sí. Y en tu caso estaba cerca de la carótida, la arteria que riega el cerebro. Toma. Tía, ¿cómo me lo aprecio? Increíble, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. No, no, pero porque... Qué fuerte. O sea, yo te sigo desde hace mucho tiempo y he seguido todo este proceso. Y aparte he visto entrevistas, me he leído. Sí, yo se lo repito mucho. Y bueno, pues esto, tú te enteras de que con 21 años de que esa mutación la habías heredado. Quiero que me cuentes un poco cómo viviste todo eso, qué fue lo que sucedió. Pues, obviamente, yo sabía que había algo, porque mi padre obviamente pues ha tenido los tumores y eso. Mi abuelo falleció de estos tumores y mi padre empezó a tenerlos con 20 años. Yo creo que es que a esa edad se activan los tumores, porque tengo seis primos, de los cuatro, de los cuales cuatro sí que tienen la mutación. Tu hermana también la tuvo. Y entonces, claro, al final todos hemos empezado a los 20 años a tener los tumores. Y bueno, fue mi hermana la que nosotros en 2006, para remontarnos bien, 2006 fue cuando fuimos a Barcelona a hacernos una prueba genética y nos salió que teníamos la mutación. Y tú eras muy chiquita, ¿no? De la cinco años. ¡Hala! Muy, muy pequeña. Entonces, ahí te hacían pruebas, pero dijeron stop, pruebas. Son muy pequeñitas las dos, no tienen nada, simplemente tienen el gen. Y en 2020 a mi hermana le empezó a salir tipo septiembre o así, un bultito por el cuello y justo en el lado contrario que yo. Y claro, ella iba al médico, iba al hospital mucho y tal. Le decían, son anginas, son anginas. Si no eran anginas, eran ganglios inflamados. Pero como que nunca daban, ¿sabes? La respuesta que nosotros en parte sabíamos un poco por dónde iba. De hecho, lo decíamos, era tipo, oye, que, ¿sabes? Tenemos una mutación genética que justo los tumores salen en la carótida. Podría ser que eran anginas. O sea, estaban 100% seguros de que eran anginas. Y claro, ya pasaron cuatro meses y en diciembre mi madre dijo, mira, ¿qué puede pasar? Vamos por lo privado, vamos a hacerte una ecografía, una resonancia, lo que haga falta. Y lo hacemos y ya está. Y eso fueron por lo privado y a mi hermana le salieron más de dos tumores. Tenía en la boca del estómago, en el corazón, tenía en los dos lados del cuello. Claro, te vas con el resultado de la prueba al médico y dices, ¿dónde están las anginas? ¿Dónde están las anginas? ¿Dónde están las anginas? Claro, ¿dónde están las anginas? Y ahí obviamente se abre un protocolo de genética. Entramos en oncología por primera vez a hacer... Bueno, lo primero que nos hicieron, súper bien, un psicólogo, toda la familia. Y luego entramos uno a uno, claro, porque somos mi padre, mi hermana y yo, los tres, ¿sabes? Y era como, ¡buah! Y mi madre, pobrecilla. Entonces, claro, lo primero que hicieron fue ponernos un psicólogo en oncología. Luego ya hablamos con la genetista, nos explicó para la hora de tener hijos, para la mutación. ¿Y todo esto con cuántos años tenías ya? No, esto ya fue 2020, yo tendría 19. Vale, o sea, todavía no sabías que... Claro, no sabía que tenía ningún tumor. Claro, tú no conocías el percal todavía. Yo no tenía nada, o sea, no tenía nada, entonces era mi hermana. Yo decía, bueno, la que me he librado, ¿sabes? Y fue que empecé a hacerme pruebas, empezaron a hacerme pruebas tipo de enero para febrero, de febrero para marzo. Y yo creo que en parte se lo estaban esperando por la edad, más o menos, ¿no? Sí, porque como tú comentabas, empezaban como con 20 años, ¿no? Cuando la edad que tenía mi hermana, que nos llevamos dos años justo. Y claro, tal, empecé a hacerme las pruebas, 2021 ya, entró 2021, empecé a hacerme... Y en la prueba de junio a julio, normalmente te llaman por teléfono y te dicen, oye, no, no hay nada, tal, y yo, ah, genial. Y justo una semana antes me llaman y me dicen, a ver si te puedes venir presencial, y yo, yo, no. Y ya te olvidas un poco lo que la vida ha pasado. Y además yo, esto me lo dijeron el 22 de julio, y yo el 23 me iba de viaje con mi amiga Inés, que nunca fuimos a ese viaje, nos íbamos a Cádiz, a Chiclana. Anda, mira, a Cádiz, toma ya. Nos íbamos y nunca fuimos. Y fue una lástima, porque además yo ya lo veía venir, cogimos el coche mi padre y yo esa mañana, me acompañó mi padre. Cuando te lo dice, te quedas... ¿Qué dices? Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo mi vida sabiendo eso? Y a raíz de ahí ya me explicaron que había que tener un tratamiento de alfabloque antes, porque era un tumor hormonal, como es un tumor hormonal y la sangre lleva hormonas, hay que intentar impedir el paso de las hormonas al tumor para que no crezca. Para que no crezca, claro. Claro, entonces yo me iba encontrando eso y yo no entendía nada. O sea, yo ahora lo entiendo, pero yo en ese momento era como... No, ahora tú podrías tener un doble grado de magisterio y medicina, porque todas las cosas que sabes es increíble. O sea, yo me acuerdo cuando me contaban todo esto y yo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo va una pastilla a bloquear el paso de una hormona específica? O sea, yo decía, yo no entiendo nada. Y ya poco a poco, pues eso, me aprendí los nombres de las pastillas, me compré el típico pastillero y ahí ya a tope. Y eran 180 días, que yo me acuerdo que cuando me dijeron, 180 días yo le dije a la endocrina, 18, te has equivocado. ¿Sabes? En plan de... Y me hace... 180, ¿qué cosa tiene, hija? Y yo le dije, hombre, 18. Y me dijo, 180 yo, 18. Y no, 180 desde el 16 de septiembre que empecé hasta marzo. Que el 10 de marzo o así estuve con las pastillas. Y luego acabamos las pastillas y ya 25 de marzo me extirparon lo que quedaba de tumor. Y... Sí, y hablemos de la operación. No, hablemos de la operación porque, claro, te tuvieron que operar para quitarte los tumores, los parangliomas y la operación... Bueno, pasaron cosas. Sí, claro, pasaron cositas. Sí. Podría decirse que ha salido bien porque estoy viva. Claro, te iba a decir. Yo lo digo siempre. No creo que haya salido mal porque estás aquí. Estoy aquí, podría haber salido peor, pero no salió como se esperaba. Claro. Esa es la... No salió como no se hubiese gustado. Claro, ese es el dato. A consecuencia de la operación, bueno, te tuvieron que operar un bypass. Claro. Que es una técnica quirúrgica que se usa como en... Es que me lo sé todo porque, claro, es que chicos, he estudiado muchísimo. Bueno. Una técnica quirúrgica que se usa como para restaurar el flujo sanguíneo... El sanguíneo, sí. En casos como extremos. Sí. No es una cosa que se haga normalmente. Claro, o sea, es como un caso de vida o muerte. Claro, porque ¿en qué consiste verdaderamente? Esto lo decimos y queda aquí como restaurar... O sea, yo te lo explico a la gente como me lo explicaron a mí, porque tú imagínate despertarte después de que tú creías que era una operación de máximo dos horas, te levantas después de seis horas en una sala blanca con una enfermera y yo digo, estoy muerta, estoy muertísima, ¿eh? ¿Esto qué es? Digo, estoy muertísima, esto es el cielo. ¿Dónde estás, Ampiro? Y claro, la chica intentando explicarme lo que era un bypass y claro, lo primero que me dijo es, yo sé que no puedes mover la lengua, yo sé que no puedes hablar, yo sé que tal... Y yo, sí. ¿Y tú que yo no puedo mover la lengua aquí? Digo, ¿qué está pasando? Y ya cuando me dijo, vas a notar un ligero dolor en el pie, era como que cada vez que me decía una cosa, lo notaba. Yo estaba súper dormida y de repente me decía, vas a notar que no puedes mover la lengua y yo, Dios. No puedo. Dios, 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 Dios. Era un poco película, ¿no? También con la anestesia me imagino que... Lo recordaba como el típico post de Instagram que dice, número uno, no puedes respirar sin hacer no sé qué. Dos, lo estás haciendo. Dios, sí, 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 sí. Pues era yo, de repente decía, no puedes mover la lengua y yo, Dios, no puedo mover la lengua. Y de repente me dijo, vas a notar un dolor en la pierna cuando te vayas despertando. Y yo empecé a notar un dolor. Claro, yo tenía una raja en la pierna que yo decía, ¿y esto de dónde ha salido? Y me dijo, es un bypass. Y yo súper agobiada, yo digo, ¿qué es un bypass? ¿Qué está pasando? Y ya me dijo... Claro, porque a ti nunca te explicaron que si la cosa se ponía muy... Sí, o sea, justo la única secuela que yo conocía era el bypass. Ah, mira, bueno. Es que me habían, claro, me había mirado el cirujano una vena por si pasaba, en el peor de los casos, poder cogérmela de la ingle. Vale. ¿De dónde me la cogieron? Del tobillo. Del tobillo. O sea, imagínate cómo iban las cosas ahí dentro, ¿no? Yo, o sea, me imagino que también es una situación súper complicada y delicada tener un paciente de 20 años que necesita un bypass, una cosa que suele necesitar gente muy mayor, ¿sabes? Entonces es como, guau, de vida o muerte y, bueno, yo no me quejo, la pierna está genial. Pero, claro, la chica me la intentó explicar y aquí va la definición de la enfermera de bypass. ¿Tú cuando una tubería se rompe, qué haces? ¿La puedes cambiar toda o puedes cambiar solo el trozo que está roto? Entonces, claro, yo decía, ah, vale, sí, sí. Y me decía, pues es lo que te hemos hecho. Hemos cogido un trozo de tubería que está nuevo, que es tú y yo mismo, o sea, es de tu pie, y te lo hemos puesto en el cuello. Yo en ese momento me sentí un transformer. Hostia. Dije, ¿qué me estás contando? Tengo una vena del pie en el cuello. Pero me encanta porque esta tía me está contando una cosa que me parece como súper complicada y súper dura de haber vivido y me la está contando y se está partiendo el culo. Claro, pero porque yo lo pienso y cuando la gente me dice, jodín, qué duro, yo no lo viví, yo no tuve que hacer, yo no tuve que hacerlo. Yo estaba ahí, yo si me hubiera muerto y no me hubiera entero de nada. O sea, yo cuando me desperté ya no tenía vena en la pierna y no tenía carótida, tenía una vena haciendo de arteria, o sea, que es un mundo eso. Y luego ya me dijeron, sí, bueno, en la pierna, en la vena que, claro, yo digo, esta vena que me habéis cortado, que ha pasado, se hace un nudo. Ah. Un nudo, vale. Pero ¿y con lo de abajo y lo de arriba? Te haces un nudito, claro, para el riego sanguíneo, para que obviamente tú están seccionando. Sí. Y lo cosen o algo así, bueno, claro, yo estaba en anestesia y yo decía, yo, esto me lo estoy inventando todo. Esto no es real. Y tú estás un sueño, como lo serrano. Esto no es real. Sí, sí, es real. Me parecía increíble, sí, sí. Y estuve cuatro o cinco meses con la pierna negra y fría. Y había veces que yo estaba durmiendo y mi madre de repente me tocaba la pierna y decía, Nuria, vámonos al hospital, por favor. Y íbamos al hospital. ¿De lo fría que estaba? Y íbamos al hospital y nos decían, eso está. Y yo pensaba y decía, lo que me faltaba a mí, una amputación. Madre mía. O sea, yo lo pensaba y yo iba con muletas, bueno, estuve yendo con muletas un montón de tiempo y caminaba dos minutos, tenía la pierna negra entera. O sea, como hasta aquí, negro, todo, 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 todo. Qué fuerte, pues eso no lo sabía. Fíjate que te he cotilleado todo lo habido y por haber, pero... Pues eso, de las peores cosas, mis amigas me llevaban al caballito y todo para que no caminara. Era brutal. Madre mía. Y luego, a consecuencia de la operación... Lo que más se conoce de mis secuelas es la disfagia. La disfagia. Y también, no sé dónde lo he leído, lo he visto, creo que lo has dicho en algún vídeo y en alguna entrevista. ¿Es posible que tú eligieses al cirujano porque era guapo? Esto es verdad. Culpable. Esto es verdad, pero yo quiero desarrollo de esta parte. Esto creo que nos lo has contado extendidamente. Era guapo. Era guapo. Ya no. Ya no, ya lo vemos feísimo. Bueno, no lo he visto. Tú lo has visto y yo no. Tú no, ya. Yo no he vuelto a pasar por aquí. Madre mía. Sí, sí, o sea, yo cuando llegué, claro, llegamos mi hermana y yo y mi hermana tenía más tumores que yo y claro, a mi hermana al principio, a principio la llevaban en ese hospital y al poco tiempo le dijeron, oye, mira, no estamos preparados para abordar tu caso y la derivaron a Belvice, a Barcelona y súper bien. La operaron con el robot Da Vinci, que es de las últimas tecnologías para cirugías y bueno, súper, súper bien y me dijeron reiteradamente el doctor de allí, oye, que se venga la otra también, que se venga la pequeña, que se venga la pequeña, que se ve. Y yo, no, 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 yo aquí, yo aquí, mi madre, pero tú por qué quieres quedarte aquí? Y yo, es que te decía, ojano, tú imagínate yo con las hormonas revolucionadas. Mi madre, pues bueno, pues ya estás y claro, se supone que tú estás confiando la vida en una persona que sabe quitar, que te está afirmando que está de estirpar el tumor, que para ser cirujano hay que estudiar mucho, quiero decir, no, que porque sea guapo no quiere decir que sea tonto ni mucho menos, que el chaval pues estaría bien de cabeza, ¿sabes? Que sí, que sí, no le negaremos su conocimiento ni muchísimo menos. Claro, claro, por supuesto, para nada, hombre. Si estás viendo esto, un beso. Lo único que le decimos es que ya no nos parece guapo, que tampoco me parece una cosa loca, ¿sabes? Bueno, es que, no sabes, cuando yo volví allí, yo lo vi feísimo, yo le dije a mi madre, que no sé si este, la última vez que le vi, pero sí, yo le elegí porque era guapo, era guapo allí. Bueno, además cuando me, es que claro, tú imagínate, yo con 20 años que me dijo, necesito que te quites el pantalón para buscarte la vena de, yo me moría de vergüenza. Claro, y tú, sí, anda, atrevido. Yo así, yo, ¿cómo me iba a pedir que me quite el pantalón mi madre? Madre, para que te busque la vena. No te motive, guapa. Madre, relájate. Y yo me daba una vergüenza, yo que, yo que soy súper recatada para esas cosas y yo, vale, venga, me lo quito. Pero sí, le elegí por guapo. Sí, esto dice de ti que tenías que venir aquí porque cualquier oyente de este podcast le podría haber pasado lo mismo. Es que, ¿quién escoge un cirujano por su belleza? Total, total. A ver, ¿qué más te iba a preguntar, Nuria, que lo tengo por aquí? Bueno, en el momento en el que tú empezaste a tener, bueno, antes de la operación, tú ya conocías la enfermedad porque tu padre, no sé si la tiene o la tuvo. La tiene porque no tiene cura la disfagia, lo único que tiene como rehabilitación. Entonces, es como una disfagia rehabilitada, le llamo. Entonces, mi padre, por ejemplo, bebe de todo y come casi de todo. Por ejemplo, no come arroz, no come pasta, no come dobles texturas, es tipo fideos y el caldo. Claro. Esos son dos texturas distintas y eso no. Por ejemplo, los fideos tampoco. Pasta con salsa, ¿no? Claro, o sea, es como todo... Solo, o sea, esas cosas no. Pera, sandía que tiene liquidillo, no. O sea, tiene que ser por separado todo. Y esas cosas, melón tampoco come, pero, por ejemplo, come bocadillos. Vale. Bueno. Claro, come hamburguesas. Pero en bocadillo hay mucha textura, ¿no? Ya, ya, pero bueno, él... Se maneja. Sí, yo ya la última vez que estuvo en el hospital por un atragantamiento, mi logópeda ya le dijo, Francis, con cuidado, con cuidado. Y mi padre a la mañana siguiente, con su par, se preparó dos tostadas con jamón. Toma el tío, di que sí. Y yo mirándole y diciendo, es que si yo no me recupero y él sí, la vida no tiene sentido. No, hombre, sí, sí, teniendo el ejemplo de tu padre, sabes que con... Yo estoy desayunando con una persona ahí, comiéndose un bocata de calamares. Sí, sí, jolín el tío. Y bueno, cuando te pasó todo esto, tú eras vegana. Sí. Conocía la enfermedad, pero eras vegana. Sí. ¿Cómo viviste todo esto? Bueno, yo bien, porque claro, en el hospital era muy fácil, pero te hacían un puré de verduritas y pa'lante. Pero el problema fue cuando llegamos a casa y no... O sea, mi madre decía, pero es que te trituro. Todo verduras, todo verduras, todo verduras. Fue cuando empecé a perder peso, 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 peso. Y me acuerdo que cada vez que iba la endocrina, pobrecilla, la quiero un montón, ¿eh? Y me decía, Nuria, yo no te puedo dar ningún suplemento, no hay suplementos veganos, no te puedo dar ningún suplemento nutricional que esté avalado por, me refiero, como que lo subvencione la seguridad social, que sea vegano, que... Y me dice, estoy buscando, estoy buscando, no encuentro, estoy buscando. Y la pobre... Bueno, por lo menos se meró mucho en... Sí, muchísimo. Y ya la última, yo estaba ya rozando límite, límite. Para que te hagas una idea, yo no me levantaba del sofá sola, yo no iba al baño sola. O sea, yo ni siquiera comía yo sola. O sea, era ya horrible. Y entonces, una vez que fui a la revisión, me dijo, por favor. Y entonces mi madre, cuando salimos, me dijo, Nuria, por favor, por favor, hazle caso, por favor, hazle caso, ella es la que sabe. Y dije, venga. Y empezamos... O sea, yo dije que sí, pero no lo hice. Yo no le hice caso. Ah, ¿no le hiciste caso al principio? Ella me dijo, por favor. Y yo le dije, sí, sí, vale, vale. Yo no le hice caso. Y la primera vez que comí algo que no fue vegano fue aquí en Madrid, que mi hermana hizo una tortilla de patatas. Claro, con huevos, ¿sabes? Y yo, claro, me vinieron a la habitación y me dijeron, ¿quieres...? Y yo, no, 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 no. Y mi cuñada se quedó así con el este, con la tortilla, así mirándome y yo, bueno, si me trituras un cacho... Y ahí fue la primera vez con mi cuñada y mi hermana que empecé a comer y a partir de ahí ya mi familia se aprovechó un momento de debilidad que tuve y empezaron, un poquito de carne, le metemos un poquito de tal, le metemos... Y luego yo empecé a comer potitos y ya está, se acabó. Y ya está a tope. Sí, y hasta ahí, y vamos, mi endocrina súper contenta. Pero he de decir que mira mi endocrina, si estaba implicada en el caso que hace cosa de un año o así, bueno, menos de un año, me habló, me mandó un mensaje y me dice, Nuria, han puesto suplementos veganos. Y tú, a buena hora, chata. Y le dije, ostras, qué guay. Y claro, yo, eso si hubiera pasado mi momento hubiera sido magnífico porque yo, claro, yo no dejaba, yo ni leche, o sea, todo llevaba leche, todo llevaba algo que no era vegano. Y ahí sí que lo pasé mal porque yo lo hacía más por los animales, por tal. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, Nuria, pero que porque tú no seas vegana, los animales no, tal. Y yo decía, tío, es que no puedo. Ya, pero es que es una cosa que se elige, o sea. Y decía, llevo tres años siendo vegana y me estás pidiendo como un mundo. O sea, para mí era un mundo. Y ahora, bueno, vengo de comerme unos nágritos. Ha cambiado un poco el cuento, chicos, podemos decir. Pero yo he de decir que yo siempre le digo a mi logopeda que en cuanto pueda, de hecho… ¿Te gustaría volver a ser vegana? De hecho, el alimento que estamos probando ahora es tofu. ¿Amiga? Sí, o sea que yo voy 100%. Yo no me olvido de por qué era. Qué bien, qué bien. Qué fuerte, no me lo imaginaba. Sí, sí. Ya ves. Igual, obviamente va a costar porque tenemos que introducir todos los alimentos. Y todos los alimentos implica cosas no veganas. Claro. Pero a mí me encantaría, de hecho, mi logopeda es vegetariana. ¿Ah, sí? Desde hace cinco años. Marta logopeda es vegetariana. Marta logopeda es vegetariana y su novio vegano. Anda. O sea, que yo… Hombre, sí, claro. Más que ella no se va a implicar nadie. Te quería preguntar porque hablaremos luego más adelante del libro de Nuria, que lo tengo aquí. Pero hay una cosa que… Tengo un montón de quotes del libro que quiero comentar contigo, ¿vale? Venga, dale. Alrededor de la comida. Absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, merendáis. Sí. Claro, en el programa. Entonces, claro, ya no es solo el… Bueno, aquí en España, en el programa y en todas partes, ¿sabes qué decirte? Tú sales con tus amigas y dices, vamos a tomar un café, vamos a tomar algo. Estáis caminando y dices, oye, ¿nos sentamos a tomar algo? Sí, vamos a tomar una cañita. Claro, ¿y yo qué hago si, por ejemplo, no he sacado despesante? ¿Y yo qué hago si…? Entonces, yo lo que hago cada vez que me pasaba eso era como, joder, pues para que me pase esto, me voy a mi casa, me quedo a mi casa, no salgo. Y así, 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 hasta que te va ganando terreno. Y te gana terreno hasta el punto de no salgo, que es lo que estuve yo cuatro meses en casa. O sea, y por eso digo siempre que te quita más que no poder tragar. Es más social, es más de… Y al final lo que te desarrolla son, pues, trastornos de ansiedad total. Pero total, yo para relacionarme otra vez con las personas, yo lo pasé fatal. Yo, por la disfagia, bueno, a ver, por la disfagia, por más cosas, pero me refiero, dejé de lado a mis amigos que tenía, dejé a mi pareja, dejé… O sea, como que lo he ido dejando todo. Y claro, es algo que he perdido con eso y que no voy a recuperar, que tampoco quisiera, a lo mejor, ¿sabes? Pero me refiero que no es un trastorno de evolución. En mi vida ha supuesto muchísimas más cosas. Sí, que no solo afecta lo que… La enfermedad no tiene solo como esos síntomas, sino que hay mucho más allá detrás. Muchísimo más. Y es un camino muy largo y es una desnutrición. Yo estaba desnutrida. Entonces una desnutrición se coge de todo. O sea, yo he cogido de todo. De enfermedades se refieren, ¿no? Todos los virus resfriados que no he cogido en toda mi vida, los he cogido en estos años. Madre mía. Estos dos años. Y bueno, luego la gente dirá, ¿y qué pasó después? De repente esta tía se va de viaje a Asturias. Y yo esto… Es que yo aquí… Mira, cuando me enteré esto dije, es que esta tica sí que tiene que venir porque esto para mí fue como… ¿Sabes? La red flag, la green flag. Pues ahí me falta calle flags, ¿vale? Y esto yo dije, esto no puede ser verdad. La tía se va de viaje a Asturias. Está en el coche, le hace un vídeo a su amiga. Ahora, sin querer, sube el vídeo en vez de en privado, como público. Y se hace viral, pero viralísima. ¿Cómo me puede explicar cómo sube el vídeo sin querer? Yo te cuento la historia. La historia está mal contada. Yo la cuento bien. A ver, sorpréndeme. La historia es, yo me fui… Voy a empezar desde lo malo. Vale. Yo estaba muy mal. Estaba muy desnutrida, estaba muy mal. Y entonces mi familia aprovechó que mi logopeda se iba de vacaciones una semana para llevarme de vacaciones a algún sitio. Y nos íbamos a ir a París. Mis padres se rompieron los dos las piernas. O sea, bueno, una pierna y el otro la otra. O sea, fue increíble. Por favor. A la vez. Y claro, París, nada. Tú imagínate, París con las maletas, con el avión, ¿qué tal? No, no procede. Cancelamos todo a última hora. Creo que quedaba una semana y algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a Asturias. Buena tierra también. Asturias. Claro, pero yo estaba súper enfadada. Me dijo, joder, tío. Y ahora es mi lugar favorito, el norte. O sea, yo si me voy algún día a vivir a algún sitio, es al norte. Y yo estaba súper mal. Fui a Asturias. Me lo pasé bomba. Desconecté. Para mí, una semana sin ir al hospital, eso era increíble. Sin ir al logopeda, sin ir a… Y yo, bueno, yo vi increíble allí. Y el último día, con un vídeo… Claro, yo lo que hacía en ese momento era editar vídeos para mis amigas de Madrid. Claro, yo no las veía ellas nunca. Entonces, yo me grababa solita en mi casa. Y todos los días les hacía un vlog. Todos los días. Qué fuerte. Es que esto me parece como una cosa súper de ahora. Mi madre no lo hubiese hecho en la vida. Claro, yo era como… Daba igual que mi día era estar todo el día en el sofá. Pues yo estaba todo el día en el sofá y yo les grababa, yo les hablaba y ellas me hacían videollamada y tal. Entonces, claro, yo estaba súper acostumbrada a grabar y a editar y a subirlo al perfil de solo amigos, que es uno de los predeterminados de TikTok. Y entonces, yo como subía todo a solo amigos, tenía solo el predeterminado solo amigos. Y pues nada, ese día hice un video de espesando un litro y medio de agua y además el video es súper casero, tipo que salgo yo hablando valenciano, luego sale mi cuñada por detrás pasando, que si sonándose los mocos, que si con la toalla de la ducha, mi padre por detrás, yo ahí hablando. Porque era un video que no tenía que ver dos millones de personas. Y claro, yo cuando me subí al coche, yo lo subí a solo amigos. Yo no tenía conciencia de que el predeterminado podía cambiar. De hecho, me ha vuelto a pasar que yo quería publicar... Yo me estoy enterando ahora de que esto puede cambiar. Claro, te cambias solo. Hay que tener cuidado, chicos, hay que tener cuidado. Que me volví a pasar el otro día que subí un borrador, ¿sabes? El típico que te haces así como fea en la cama, así tal. Y lo subí del momento y veo que está público. Y yo, ¡oh! ¡Mierda! Y otra vez, no puede ser, no aprendo nunca, tío. Y ya lo puse privado. Pero ese día, yo me fui a dormir y cuando me desperté, el móvil ardía. ¡Qué fuerte! Pero ya no de solo TikTok, eran todos mis amigos. Y tenía un mensaje de una amiga de Gandía que decía, tía, yo pensaba que te habías vuelto a social. Y yo, no, no era social. Simplemente tenía una enfermedad. Nadie sabía que había tenido un tumor. Nadie lo sabía. Nadie sabía que había tenido nada. Yo había desaparecido de la faz de la Tierra. Y no se enteró nadie. No sé cómo de grande Gandía. A ver, tiene 75.000 habitantes, creo. Y no lo sabía. O sea, habían tipo mi pareja, la familia de mi pareja, mi familia, poquito más, y mis amigos, ¿sabes? Y cuatro o cinco de la Universidad de Madrid. Pero claro, nadie sabía nada. Y yo había desaparecido simplemente. Yo dejé de subir fotos. De hecho, yo digo, es que la gente se va a pensar que me he muerto porque literalmente el día de la operación, todo el mundo subió la típica historia de te quiero mucho, estoy contigo, eres la mejor. No desde siempre, pero sí para siempre, todo esto. Claro, yo decía, tío, ahora yo, que, claro, se suponía que iba a salir bien de la operación, pero no sabía tan mal que yo no tenía interés en coger el móvil y subir una foto mía moribunda, en plan, aquí, moribunda. Se entiende, se entiende. Uzi, ¿sabes? No. Entonces, claro, yo decía, no voy a subir nada, pero yo lo pensaba en la cabeza y decía, tío, la gente se va a pensar que estoy muerta. O sea, después de haber subido 40 historias la gente, en plan de te quiero mucho, tal. Y claro, la gente se enteró a la vez que toda España, que toda España, frico. Y claro, tú imagínate mensajes de gente de mi clase, de mi colegio, de la universidad, dices, menuría, pero ¿cómo no pides ayuda? Te digo una cosa, esto te pasa en Algecira y ya te digo yo que el día 2 sabe todo el mundo lo que te ha pasado y se entera todo el mundo de todo porque son la CIA, vamos. Bueno, te quiero decir, igual la gente lo sabía y yo no lo sabía. Y tú no lo sabías, puede ser, puede ser. Que igual se corrió la voz antes, pero claro, yo no le había contado a nadie que tenía disfagia. Yo llevaba desde marzo hasta 22 de agosto, que pasó el día de mi cumpleaños o del vídeo, encima, yo claro que, yo decía, tío, qué vergüenza, todo el mundo se ha enterado. De hecho, mi primera reacción cuando vi todo eso, todo el boom, porque yo, imagínate, me despierto en un área de servicio a las dos horas de haber subido el vídeo con dos millones de visitas y yo me quería morir y mi primera frase fue, mamá, me tengo que cambiar de país. Le dije, de país, de logopeda. De todo. Yo digo, tú imagínate, Marta, logopeda, que yo llevo, un mes llevaba yendo a Marta. O sea, yo empecé el 11 de julio, cogimos vacaciones en agosto. Yo llevaba yendo un mes y yo decía, no me lo puedo creer, tío, qué vergüenza, yo no quiero volver a ir a Neural, qué vergüenza al centro este, que van a pensar de mí, hay un montón de terapeutas, Dios mío, qué vergüenza. Ay, 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 ay. Y yo no fui, es el primer día y yo no fui. Qué fuerte. Yo le dije a mi madre, yo me quedo, llámala a Cristina, dile que no voy a ir, que es la chica de recepción, yo dile que no voy a ir, que no voy a ir. Y mi madre, llámala tú si no quieres ir. Y yo, Cristina, es que estoy de viaje. Y ella... Y ella, vale, no te preocupes. A mí me acuerdo de ese día y al día siguiente mi madre me dijo, venga, guapa, ya luego peda. Cuando llegué, no te quiero ni contar la vergüenza que pasé. Yo entré y yo le decía a mis amigas, bueno, no creo que lo sepa. Y mis amigas, Nuria, el vídeo lo han visto ya 4 millones de personas, por favor. Y yo, bueno, no creo, no creo, no creo, no creo. Sí. Definitivamente entré por el pasillo y Marta me vino a recoger y me dijo, ¿qué tal las vacaciones? Y yo, muy bien, la verdad, tal. La he liado. Y yo me senté en la silla y le digo, Marta, me dice, dime. Y yo, creo que la he liado. Y yo se quedó mirándome así. Y yo... Efectivamente. Y me dijo, lo sé. Pues yo te... No sé si te llegué a ver el primer vídeo, si no fue lo primero, fue el segundo, pero yo te empecé a seguir... Espesando de los primeros. De los primerísimos vídeos. Es que hubo un boom. Hubo un boom, me imagino. O sea, tú no sabes lo que es. Yo le dije a mi madre cuando llegamos de Asturias, o sea, yo salí de Asturias con 38 seguidores y yo llegué a Gandía con 20.000, cosas así. Y le dije a mi madre, estaba tan agobiada de... Claro, tú imagínate que se han enterado de una cosa que yo no quería contar. O sea, no ha sido voluntario el contarlo. No era algo que tú quisieses poner en las redes sociales. Claro, digo, oh, Dios, ¿qué hago ahora? Y me fui con mi madre a una vuelta a la manzana de mi pueblo, que es una manzana literal. Y cuando volví me dijeron, bueno, no te preocupes, que esto ya estará. Llego y había empezado de 20.000 a 50.000. Y yo... Es que fuiste súper viral. Fue así, así, así. Yo a la semana tenía 200.000 seguidores. ¿Y cómo controlo 200.000 seguidores si yo ayer no tenía ni uno? Literal. Fue muy heavy. Pues yo recuerdo que como en estas primeras semanas del boom, y es que esto que te voy a contar es íntimo personal fuerte. O sea, bueno, fuerte. Es una mierda en realidad con todo lo que me has contado tú, pero yo recuerdo de ver esos vídeos que tú subías y como hacerme maratones de los vídeos y verlos muchísimo por la noche en mi cama y yo pegarme unas lloradas, te lo juro, pero unas lloradas increíbles. Porque decía, joe, tío, como que sentía que en realidad yo sentía que tenía problemas o me quejaba de cosas y me daba cuenta de que en realidad había cosas que podían ser como más importantes que lo que me estaba pasando a mí, que mis problemas eran una mierda, básicamente. Y luego yo he visto como que tú muchas veces has hablado de esto y quiero saber un poco tu opinión, si te ha pasado más y qué piensas cuando la gente te dice estas cosas, porque al final es lo que tú nos has hecho llegar a nosotros, ¿sabes? Yo cuando subía los vídeos, la gente le daba muchísima lástima siempre. Y yo subía los vídeos, yo lo prometo desde aquí, yo los veía, o sea, a mí me daba igual que la gente lo veía, yo lo veía yo y yo me motivaba. O sea, yo todos los vídeos que hayas visto que yo hago es de motivación, siempre acaban bien. O sea, empiezan fatal, empiezo como que me iba a morir y acaban súper bien porque me ayudaba. Y yo me acuerdo que una vez recibí un comentario, el primero que recibí así sobre esto, de los problemas, que me decía, y yo quejándome de mis problemas, madre mía, qué mal me siento. Y yo le dije a esa persona, es que no es tanto el problema que sea, es la capacidad que tú tienes de afrontar ese problema. Yo puedo tener 20 años, un tumor, un bypass, un no sé qué, un no sé cuántos, disfagia, no volver a comer una pizza en la vida, no volver a comer, no volver a beber. Y puedo llevarlo genial porque yo he tenido una psicóloga detrás, RQR, todas las semanas, ayudándome. Aunque yo no pudiera hablar esos cuatro meses que yo estuve sin hablar, ella estaba RQR hablándome, yo le contestaba sí, así, es decir, he tenido una persona detrás que ha estado empujándome, que ha estado ayudándome, que ha estado construyendo una base que ya habíamos previsto desde antes si yo me moría incluso en la operación. Entonces, yo tengo estos problemas, pero yo tengo una base muy grande con mi psicóloga trabajada. Entonces, el que yo salga y me ría y diga, jaja, tengo disfagia, mucho espesante, jajajaja, me voy de cubatas. Eso es otra tía, cómo espesan los cubatas, ¿eh? ¿Cómo espesan los cubatas? Yo flipé con el primero, dije, en una discoteca la veo ahí con los polmillos que parecían otra cosa y digo, madre mía. Qué mal lo pasé, qué mal lo pasé. Pero claro, es eso, que al final no es tanto el problema que sea, porque tú puedes tener un problema minúsculo que sea un grano y que tú no tengas trabajado la autoestima, que no tengas trabajado y tal y que para ti el grano sea más grande que mi disfagia. Es que no es el problema, es cómo lo afrontas. Y para mí eso, 100%, por eso siempre digo, no compares problemas nunca, 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 con nadie, de nada, por mínimo que sea. O sea, aunque sea que tienes el cordón desatado. Totalmente. Yo es que flipo, la verdad, porque ¿cuántos años tienes tú? 22. 22. Yo tengo 26 y esta tía me habla y yo digo, es que me siento pues un rugrat a su lado, ¿sabes? O sea, no puede ser normal, de verdad siento como que tienes una madurez y una, pues eso, como muchísimo trabajo personal hecho y de verdad que lo admiro un montón porque, uy, 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 se nos cae todo el plato, mira chicos. María del Monte quería estar en el centro, María del Monte está en el centro. María del Monte quería ser la protagonista de este podcast y no lo va a ser. El póster de María del Monte se ha desplazado hacia el centro. Efectivamente. Bueno, yo te quería preguntar también porque hemos hablado de la neurólogopeda, Marta, que todos la conocemos de tus vídeos, que salen todos, salen muy graciosas. Y esto para ti ha sido también como muy importante, ¿no? Tú tienes que ir todos los días o casi todos, ¿no? Todos, todos. Todos. Vale. Al neurologopeda y de hecho en el libro, que hablaremos luego del libro muchísimo, comentas que hay un capítulo que se llama Logopedia o salvavidas, ¿no? ¿Cómo de importante está siendo para ti el papel de la logopeda? Es imprescindible, brutal, o sea, yo para mí siempre lo digo, Marta es logopeda, pero Marta, lo digo en el libro, ha sido madre, ha sido psicóloga, ha sido amiga, ha sido de todo, o sea, ha sido oftalmóloga, me ha echado gotas en el ojo cuando me pasó el ojo, o sea, ha sido de todo y yo le estoy muy agradecida a ella principalmente y luego a la logopedia, obviamente, porque sin ello yo no estaría aquí. Yo sé que si no hubiera entrado en neurorehabilitación, para nada, igual hubiera estado ahora aquí con 21 sólidos, hablando contigo perfectamente, sin tener ningún... Es que lo dices y de verdad que lo siento como si fuese mi amiga de toda la vida, dices 21 sólidos y yo digo, ole, toma la tía, como que... Y cada vez que subes algo es que me da como una sensación de que te conozco, ¿sabes? De joder, cómo me alegro. Qué ilusión. Sí, sí, pero es que sé que no soy la única persona, porque luego lees los comentarios y todo el mundo lo siente súper emocionado. Literal, en plan, vamos tía, otro más. Sí, sí, Marta, Marta se emociona, yo creo que más que nadie. O sea, yo cuando... Bueno, Marta es que para mí es un detector de emociones. Marta es... Si yo estoy triste, igual no me lo nota nadie, pero Marta sí. O sea, yo creo que hemos desarrollado un vínculo que es lo que decimos, no somos amigas, porque para nada somos amigas, porque yo no quedo con ella afuera, no... O sea, pero hablamos por WhatsApp, sí, porque yo soy una pesada. Pero me refiero, hemos creado un vínculo... Tengo que decir que tu foto de WhatsApp es increíble. Es que me meo de la risa. Es que la voy cambiando según mi estado. Sí, es brutal. No voy a decir la que es por si de repente esto trae problemas con que alguien con el teléfono no lo sé, pero la vi y dije, no puede ser verdad. va cambiando según mi estado de ánimo. Pues lo que te estaba diciendo que Marta me ve y puede detectar que estoy mal, que no estoy preparada para comer un sólido, que no he bebido en 80 días, que no he hecho tal, que no he hecho... Y claro, yo lo agradezco como paciente. Ese vínculo para mí es increíble. Es súper importante. Y lo que decimos siempre, no somos amigas, pero mira, el otro día Marta me dijo, no hace falta ser amigas para ser familia. ¡Ay, qué bonito! Y dije, totalmente la verdad, porque yo a Marta la siento literalmente como una madre que me riñe lo que me tiene que riñir, como una psicóloga que cuando yo tengo que llorar, o sea, yo me acuerdo la primera vez que lloré en Neural, me dijo, Nuria, aquí el que no ha llorado, o sea, no hay nadie que no haya llorado, es que no hay nadie, o sea, todo el mundo llora. Y me dijo, adelante. Y yo me acuerdo que lloré, lloré, y desde entonces, bueno, creo que he llorado en Neural más que en mi casa, pero claro, también he de decir, no solo Marta, o sea, en general, toda la gente de la clínica es como que ha sido una casa para mí, porque tú imagínate salir, es que claro, yo siempre lo digo, ponte en el contexto de que estás cuatro meses en tu casa, dejas a tu pareja, te alejas de tus amigos, echas a tu familia de tu casa, en plan, mis abuelos entran por la puerta y como entraban yo, fuera. O sea, yo no quería ver a nadie, yo no quería que nadie me viera así, yo digo, tú imagínate el dolor para mi abuelo, verme sin hablar, verme sin comer, verme sin beber, que habría perdido, 20 kilos habría perdido yo en el sofá ahí postrada, y yo decía, tío, es que yo no quiero que me vean así, y que de repente te digan que tienes que ir a un centro de neurorehabilitación, llegas allí y te encuentras, pues no sé si son siete u ocho personas que se preocupan, no en el sentido de, ¿sabes? de es mi trabajo, tengo qué tal, porque hay gente que no son mis terapeutas, pero que te preguntan, ¿cómo estás? o ¿qué tal el día? ¿qué tal? Si saben que me he ido de Madrid o he vuelto, oye, ¿cómo te ha ido en Madrid? ¿cómo te ha ido tal? ¿qué tal la grabación? ¿qué tal? Seguro que me preguntan por esto cuando salgas. Un beso a todo ello, hombre, un beso para Neural. Entonces, claro, yo lo pienso y digo, son como si hubieran sido mis amigos y cuando les dediqué el libro yo les puse, yo sé que no sois mis amigos, yo soy consciente de que no sois mis amigos, pero para mí sí, o sea, para mí cuando yo no tenía a nadie ellos estaban y para mí es brutal, o sea, la ayuda de la logopedia, por eso el capítulo se llama así, de hecho, el libro entero debería llamarse Neural, porque yo, en plan, estoy súper agradecida y para mí ha sido muy importante Marta, Alba también, he estado con Alba, que es la otra neurólogopeda, cuando Marta se va de vacaciones me toca quedarme con Alba y también es increíble, es una persona súper dulce, o sea, que ya no es solo, o sea, va con la profesión parece, ¿sabes? esa forma de empatizar, de ayudarte, de, bueno, que tú estés bien, es lo mejor, de preguntarte cómo estás, cómo lo llevas, es increíble. Qué fuerte, y bueno, hablando de la profesión de los logopedas, hay una cosa que tú reivindicas mucho en el libro y en general, allá donde vas, y es la presencia de los logopedas en los hospitales. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué movimiento podemos crear? ¿Qué podemos hacer para que esto sea real? Yo creo que hay que crear algo. Hay que crear, yo creo que ya está creado, pero hay que hacer algo. Es que sabéis qué pasa, el problema de esto es que, por ejemplo, yo salí a la operación el 25 de marzo, a mí el 27 de marzo me dijeron que tenía disfagia, disartria y disfonía, es decir, ni tenía voz, ni podía pronunciar porque no se me movía la lengua ni podía tragar. Cómo a una persona que el día 27 de marzo, dos días después de la operación le diagnosticas esto, hasta el 11 de julio no la derivas a un logopeda. Es que es muchísimo tiempo. ¿Cómo? Si es que eso, vas atrasándote, vas atrasándote, se te va atrofiando todo. Entonces, claro, yo me vi en la obligación de en mi casa ponerme vídeos de YouTube de logopeda para... Eras autodidacta, es que es muy fuerte. Yo llegué allí y yo me cogía, claro, yo estaba estudiando magisterio y pedagogía terapéutica y yo tenía libros para niños que no pronunciaban bien y yo cogía los libros en clase y yo miraba y yo con mi amiga empezábamos, tú sabes lo que era para mí eso y decir, tío, nadie me está ayudando, nadie de la sanidad pública, no hay un logopeda y no, no hay ni un logopeda. En mi hospital, por ejemplo, no hay ni un logopeda. Es muy fuerte. Es que yo creo que en general, bueno, yo soy una persona súper defensora de una salud pública, gratuita, universal, de calidad y equitativa para todo el mundo. pero bueno, creo que la sanidad no es solo que yo me rompo una pierna y me ponga una escayola, sino que hay mucho más y hay profesionales que no tenemos en cuenta. He hecho, no solo he estudiado, he hecho un research para este research. Esto me lo he preparado yo mejor que nunca. Te digo, por ejemplo, dentistas. Dentistas de la sanidad pública, ¿sabes cuántos hay en total en España públicos? Hay 960. Para 47 millones creo que somos ya aquí, no, no sé cuántos somos de habitantes, pero somos un montón de gente. Somos un montón de gente, somos aire y emoción. Somos la revolución. Soy Marta Sango. Hoy, qué momentazo. Se lo he puesto esta mañana a mi prima que no lo había visto. Pues eso es increíble. Luego, fisioterapeutas, hay uno cada 10.000 habitantes, que es otro perfil como que no se tiene en cuenta. Psicólogos, hay cinco cada 100.000 habitantes y luego logopedas, que creo que de esto habla, menos la gente. En tu caso, creo que eres la persona conocida que más se está reivindicando. Lo he investigado en el INE. Cuéntame. 19 cada 100.000 habitantes. ¿Y qué 19? ¿Cómo me va a tocar un logopeda? Y sobre todo, lo más importante es que estén presentes en los hospitales porque si no, pasa estas cosas y es que hay que ser autodidacta y me parece que no es de recibo. Una persona que acaba de pasar por todo eso te da que ponerse el YouTube para ver el videotutorial de cómo se pronuncia. No está bien. Encima, lo hice mal porque la única letra que yo intentaba pronunciar era la R y todavía no me sale. El vídeo no era correcto. No era correcto y me acuerdo que me ponía a hacerme así y todo en la lengua para estimular porque no se me movía nada. O sea, claro, yo lo que tengo es una parálisis en el hipogloso izquierdo que es como un nervio que da inervación a la lengua y tal y no sé qué. Claro, eso no va. Entonces no iba y yo no sabía eso. Entonces yo intentaba, intentaba y yo me frustraba yo sola y luego ya Marta, bueno Marta, es que Marta es la que me ha tenido que sentar a decirme que no iba a volver a comer porque mi señor cirujano me dijo en seis meses comerás y la tonta de aquí y la pringada que le falta calle se puso una cuenta atrás, un countdown en el móvil de seis meses que me dijo y yo claro, en julio empecé el logopeda y yo dije, me quedan tres meses. ¿Pero ya seis meses? Nada. Pues nada, tres meses y cuando le dije a Marta digo, mira, me queda nada, me queda una semana para comer ya y Marta me sentó y me dijo, siento decirte, uno, que la disfagia no tiene cura, segundo, que cuando es por una sección de nervios es muy difícil, es muy lento el proceso y tercero, que no vas a comer en septiembre, lo siento mucho y claro, yo me quedo así y digo, pero ¿cómo es de fuerte que te lo tenga que decir una logopeda? Eso para que valoremos de verdad. Claro, no le tocaba decírmelo a ella, obviamente me lo dijo porque le toca por la profesión, pero claro, a ella le toca intervenirme, no decirme, guapa, no vas a volver a comer esta vez y a mí me supo súper mal y yo me imagino lo difícil que es para ellas y eso decirle a los pacientes, oye, pues mira, igual no vas a volver a comer o igual, porque ahí hay pacientes con cualquier patología de ictus o de un cáncer de lengua o cualquier cosa y claro, ellas son las que tienen que dar la cara al paciente. Madre mía. Luego también, al margen de la difagia que tú has seguido con todo el proceso de la neurologopedia, tus vídeos y todo esto, luego de repente, tus seguidores, estamos ahí viendo todo ese proceso y de repente, alerta, algo nuevo ha pasado en tu vida. Alerta, Ámbar. Alerta. Te pasó una cosa con el ojo, no sé si la quieres contar. Sí, claro. Yo uso lentillas, bueno, usaba, usaba lentillas desde, bueno, me pusieron gafas en sexto de primaria, sexto de primaria yo empecé a usar lentillas. Llevaba 10 años usando lentillas, en la vida me había pasado ni una conjuntivitis. A lo mejor algún de estos que te llora al ojo y tal, yo sabía lo que era una conjuntivitis, yo sabía que lo que yo no tenía no era una conjuntivitis. El primer día me levanté así como mocosa, grabé un vídeo y todo en plan, estoy mocosita hoy. Mocosita. Bueno, pues fue horrible porque a los dos días, es que pasaron 24 horas hasta que mi ojo estaba blanco completamente. O sea, yo había ido al médico, me dijeron que tenía un objeto punzante en el ojo que yo y la gente suponía que era tipo de la lentilla que se habría quedado algún trozo y me mandaron a casa con un volante para ir a urgencias. Nunca llegué a usar el volante, yo me fui a urgencias, me planté allí y lo que tenía era bacterias en el ojo tipo amebas, pseudomonas, bueno, de todo tipo, parásitos y así fue como perdí la visión del ojo. Primero me quedé con un 0% de visión, luego recupré un 50% y ahora tengo un 30%. Y estoy esperando el trasplante de córnea. Efectivamente, lo sé, lo sé, lo sé. Por favor, donar córneas. Ojalá, ojalá. Yo sé que es muy complicado porque es una vez la persona ha fallecido y que es lo que me han dicho, que normalmente la córnea tiene que ir un poco compatible con la edad que tienes. Entonces yo entiendo que los padres de niños de entre 14 y 26 años no quieran, pero es que nos da luz a las personas que no tenemos. Jolín, qué bonito lo que haces. Bueno, me lo he copiado de él. Ay, aguas pesadas. Me lo he copiado del... Madre mía, perdón, Nuria, acabo de mojar todo tu libro. No pasa nada, es tuyo. Bueno, luego me lo tienes que firmar. ¿Sabes lo peor que no es la primera vez que me pasa? No, siempre tiro todo. Bueno, pues vamos a apartarnos. Sí, mejor, gracias, Nuria. Que la frase esta que te he dicho es del logotipo que hay en el hospital que pone tu luz brilló a mi oscuridad y me parece súper bonito que es la realidad. Es súper bonito, sí señor. Y bueno, creo que es importante también de las lentillas, yo quería comentar que no solo, porque a ti te pasó esto por tener como el líquido muchísimo tiempo sin cambiar. Y esto creo que yo uso lentillas también desde hace muchos años y es importante que sepamos que esto no se puede hacer, no solo eso, sino que no hay que utilizarlas tanto rato. Ni tanto rato, ni ir al mar. Ni ir al mar, ni ducharse con ellas. Es muy importante. Que eso yo no tenía ni idea, o sea... Yo empecé a aprender porque gracias a ti empecé a saber cosas de las lentillas porque yo me portaba fatal, de hecho también tuve una pequeña lesión en el ojo por... Ulceras tenemos, creo que todo el mundo. Por utilizarlas como muchísimas horas, me salió como una pequeña perforación en la córnea y hay que tener muchísimo cuidado con el uso de las lentillas. No hay que usarlas todo el rato. No, yo lo que hacía era eso, yo me levantaba a las siete de la mañana me las ponía, me iba a dormir a la una de la mañana me las quitaba así todo el día y además si me pillabas en la cama y era a cambio de mes de la lentilla, yo la tiraba ahí al tercio de mañana y la recojo. Madre mía, sí, yo me he portado también muy mal. Qué cochina. Yo cuando me decían por el TikTok comentarios tipo, pero bueno, es que ella era una guarra con las lentillas y dices sí, es que no puedo decir que no. Sí, pero yo creo que todos nos portamos mal porque al final como que es falta de información, no pensamos que nada va a ser grave. Puedo decir que no se hubiera grabado tanto o sea, si yo hubiera estado sana pero a mí me pilló en mi bajo peso desnutrición, infrapeso, todo mal, todo mal, todo mal, que sabes, estaba justo agosto, septiembre, agosto es el viaje a Asturias que te he dicho que yo estaba muy mal, pues dale tres o una semana más fue, o sea, y quiero decirte al final yo estaba muy mal y eso no hubiera pasado si yo hubiera estado sana, a lo mejor hubiera cogido a lo mejor una bacteria pero no 40, ¿sabes? Bueno, sabemos que no hay que utilizar lentillas todo el rato, ya lo hemos dicho, lo que sí hay que utilizar todo el rato que es el libro de Nuria, bien, el libro se titula al final lo único que pasa es que todo pasa, una verdad como una casa, subtitular un bypass y la ifagia me cambiaron la vida pero no acabaron con mis ganas de vivirla, yo objetivamente recomiendo este libro a todo el mundo, la verdad que creo que es un poco lo que hablábamos al principio del episodio de que todos deberíamos ser un poquito más empáticos, más tolerantes, más educados, siento que este libro consigue eso porque al final te pone muchísimo en la situación de todo lo que tú has vivido y hace de verdad que conectes con tu historia y lo cuentas de una manera que todo el rato pienso que esta tía no entiendo cómo tiene esta cabeza con lo joven que es porque flipo, luego quiero que me lo dediques. Vale. Te quería preguntar lo primero, ¿cómo has hecho para escribir un libro con la vida tan ageteada que tienes? Bueno, bueno, me escribieron en, nada más empecé yo en TikTok, la primera semana ya tenía a Penguin, oye, por favor, ¿quieres escribir un libro? Nada más empezar, primera semana y yo, claro, yo dije, no, yo como voy, primera semana me había pasado lo del ojo ya y yo, no hombre, no, yo no puedo porque yo tengo, me ponía gotas cinco minutos día a noche y digo, pero fue cuando te pasó lo del ojo, no cuando te pasó el, vale, 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 justo cuando me pasó lo del ojo y yo, claro, yo decía, por ahí es 7 de septiembre y yo decía, no, no, ahora no, me preguntaban muchas veces, muchas veces he terminado la carrera, estoy haciendo solo las prácticas de cuarto, tengo un poco más de tiempo libre, tal, y le dije a mi cuñada y a mi hermana, vosotras me ayudaríais a que yo escribiera el libro y yo contara bien todo y tal, y me dijeron, sí, porque yo hay partes que hay, bueno, no sé si lo habrás visto, me imagino que sí, que pone lo que Nuria no sabe, sí, hay una parte en la que su cuñada cuenta, la parte en la que tú no estabas, yo no, claro, es que claro, yo decía, pero yo como voy a contar algo lo que no estoy, entonces no me parecía objetivo escribir eso así, entonces han participado y también, por ejemplo, el capítulo 8 para mí es muy doloroso, es algo que no he contado nunca a nadie, entonces yo no sabía ni cómo expresarlo, entonces yo a mi cuñada le iba diciendo, ni yo quería que saliera ese capítulo, yo era como, no sé, y me decía, venga, dime cómo te sientes, yo no sé, no sé, y mira que me fue más fácil escribir que la disfagia, todo lo que me pasó, el ojo, que también me costó escribirlo, pero lo escribí bien, tal, no sé qué, al capítulo de los trastornos alimenticios, o sea, yo no lo he pasado tan mal como escribiendo ese capítulo. De hecho, tengo que decir que no tenía ninguna pregunta prevista de ese tema, ni quería preguntarte mucho porque, me lo imaginaba, ese es muy personal, sí. además, conectas mucho con ese capítulo porque se nota que para ti es importante, justo, y creo que es una cosa como que la gente tiene que leerlo, yo también pienso igual, o sea, yo creo que es un capítulo, ese capítulo está sacado no del corazón, del alma, más profunda, profunda, yo no, lo que te he dicho, yo no quería sacarlo, pero creía que era una parte que había que explicar también, que explicaba muchas cosas de mis comportamientos o de no ir a eventos, de no ir a, al final es un trastorno de la conducta alimenticia, también conlleva trastornos de ansiedad y estas cosas, me pareció muy bien sacarlo al final, o sea, cuando ya lo había escrito y tal y pude, yo creo que la primera vez que lo leí lloré un montón, pero ya la segunda dije, jolín, qué bien, y haber podido expresarlo tan tranquila, me hacía muy guay. Totalmente, luego en el libro también hablas, pues cuentas un poco todo lo que te ha pasado y de cómo, y esto me gusta, cómo hay y cómo no hay que relativizar, sí, esto me parece como muy importante porque es un poco lo que yo te decía antes de siento mis problemas, no son tan problemas y es verdad que hay cosas que hay que relativizar y hay cosas que no te puedes quitar peso y decir, es que si esto que me está pasando me está pasando, me está pasando. Por eso, yo creo que el libro acaba súper guay que bueno, al final todo lo que pasa es que pasa y si no pasa, pues no pasa nada, es que qué voy a hacer, ¿no? Al final, si no puedo hacer, o sea, si no va a pasar el tiempo, si voy a seguir igual de mal, si voy a, lo único que puedo hacer es dejar el tiempo pasar, si es que yo, si no lo tengo en mis manos, ¿qué voy a hacer yo? Ya, si no puedes controlarlo, es que no lo puedes controlar, o sea, no depende de mí. Luego, hay una cosa que dices también, que dices, aprendí a no fiarme de que las cosas pudieran ir bien y ahí también yo dije, eso es duro, eso es súper duro y de verdad, es que yo siento que este libro te hace conectar contigo, que yo siento ya que te conozco, ¿sabes? Pero, ¿sigues teniendo como esa sensación? ¿sigues sin fiarte de que las cosas salgan bien? De hecho, el otro día me llegó una carta del hospital, claro, yo estoy en constante revisión y ponía sospecha diagnóstica paraganglioma cervical, o sea, yo he tenido paraganglioma carotidio y me mandaron una resonancia por un paraganglioma, y mi madre me dijo, no te preocupes, eso lo ponen para que vaya con más urgencia. ¿Yo? En mi cabeza yo tengo un paraganglioma cervical, entonces yo prefiero, ¿sabes? Como de ya tenerlo en la cabeza a que de repente me pille de golpe, a mí ya no me vuelve a pillar nada de golpe, o sea, yo ya lo he previsto. Ya es fuerte como con los jóvenes que ya tienes como esa... Entonces yo ya he aprendido a no, decir, cuando alguien me dice, pero si ya te está yendo todavía, digo, espérate, dame una semana, dame una semana que la vida no es color y sonrisa. Y luego, justo de eso también dices que tengo aquí como todas las quotes de Nuria, nunca juzgue el dolor ajeno porque no sabemos la importancia que pueden tener las cosas para cada persona, que creo que va súper conectado y que al final yo creo que las redes sociales son un lugar donde la gente juzga todo el dolor ajeno y piensa que las cosas no son importantes. Yo creo que estar detrás de una pantalla no te da el derecho a poder hablar de lo que te dé la gana de la persona. O sea, yo... Es que tú en la vida has cogido y has comentado a alguien gordo. es que no se me pasa por la cabeza. A mí no se me pasa por la cabeza y a la gente sí. Yo no lo entiendo. Son cosas que... Mira el libro, que se lo lean. Que se lo lean. Bueno, estamos llegando al final del episodio, Nuria, y no sé si te acuerdas de que hay una sección súper chula en el plató de Me Falta Calle en el que tú como invitada de honor máximo pues invitas a otra persona que venga, ¿vale? En este caso, la verdad que he intentado que sea gente que te guste a ti mucho porque también te haga ilusión hacer el alegato, ¿vale? Normalmente lo hago un poco como me da la gana. En este caso es así. Entonces, coge la carpeta que está forrada como por iconos máximos de este planeta y que ahora también es pesante. Entonces, tienes tres personas que solo puedes ver tú cuando te decidas enseña la cámara y haz tu alegato tipo gran hermano para que venga. Creo que ha acertado, ¿no? Solo puedes elegir una. ¿Una? Una. Pero va a venir, de verdad. Hombre, pues espero que te haga caso, la verdad. Vale, pues si tiene que venir voy a elegir teniendo en cuenta... Es que yo me sé la vida de todas estas personas 100%. Entonces, yo sé lo que están haciendo y lo que tienen que hacer. Prefiero ir a lo seguro. Vale. Me parece genial. Y además, es que es un también un capitulazo. Puedes o enseñar, o sea, o con la carpeta o sacarla del plástico como tú prefieras. Pero que se vea y di su nombre. En plan, Pepita, ven. Y el ganador, ¿no? Sí, lo puedo decir. Sí, claro. El ganador de la Voz Kids 2014 es María Parrado. Creo que nunca me imaginé haciendo esto. Qué fuerte. Qué fuerte. Invítala, por favor, María. María, por favor, María Cariño, amor, te quiero muchísimo. Yo necesito que vengas a hablar con Sergio, que le cuentes. Es que te dejo contarle alguna anécdota en la que he llorado en una firma de discos. O sea, te dejo sacarle vídeos míos llorando, te dejo lo que sea, pero ven, por favor. Ven que tienes a tu Juan y medio ahí. Te estamos esperando, María. a María del Monte. Es que estás en tu casa, tienes que venir. Ojalá, ojalá. María, no nos mires, únete. Bueno, luego tenemos otra sección final, también muy chula, en la que los invitados firmáis el banco del plató. ¿Vale? Entonces, ¿dónde quieres firmar? Aquí. Aquí, vale, pues mira. Tienes aquí unos rotuladores súper guays, entonces los tienes que agitar así fuerte y ya puedes poner lo que quieras, puedes coger el color que quieras, hacer lo que quieras. Vale. Voy a hacer un poco de relatadora ASMR mientras que tú lo haces. Pinta, pinta, hija. Aquí entra Clara, terapeuta ocupacional de Neural, que me ayuda a agarrar bien los bolis. Toma la tía. Bueno, como sabéis, el plató de mi falta calle básicamente es un banco de la calle, literal, de la Comunidad de Madrid. Entonces, los invitados lo que hacen es firmar. Ahora mismo Nuria está firmando el banco y ha puesto Disfi en un tono rosa precioso con un corazoncito. ¡Ole! Increíble. Y una carita feliz con lengua, no hemos vuelto locos, chaval. Qué guay, qué guay. Pues muchísimas gracias, Nuria. Aquí he estado yo. Aquí he estado yo antes que nadie. Aquí he estado yo. Antes que María Barrado. Antes que María Barrado, efectivamente. Que era siguiente. Pues tía, me ha encantado conocerte, verdad, que ha sido un placer que tenía muchísimas ganas de conocerte. Podéis seguir a Nuria Disfagia en toda su red. Bueno, Nuria Disfagia, ¿cómo te llaman en TikTok? Sí, Disfagia, Nuria Disfagia, Nuria Disfi, Nuria Jorda. ¿Cómo queréis? Nuria, en general. Me podéis seguir en TikTok, Nuria.jorda21 y en Instagram, NuriaJorda01. Es que no me acuerdo si no. Toma ya. A mí me podéis seguir en la red de Me Falta Calle o en la red de Sergio S. Macías. Podéis seguir a Podimo, que es la mejor plataforma de podcast y audiolibros del mundo mundial. Que nos ha dejado hacer esto. Hombre, claro que sí. Y dar visibilidad a la disfagia. Efectivamente. Un aplauso para Podimo. Es la mejor. ¡Ole, ole! ¡Cómo aplauden los técnicos! ¡Cómo se nota que le daba nómina! Que sí, que ya sabéis que el podcast lo podéis escuchar en abierto en todas las plataformas, pero si lo escucháis en Podimo, pues hija, mejor que mejor, porque a mí la verdad que me hacen un favor. Y nada, que yo formo parte del Talent Hub de Podimo, que es esta cosa que se han inventado a otras personas, que es básicamente como una operación triunfo de podcasters, que creo que lo he dicho pocas veces y es importante. Muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora con muchas ganas, pero sobre todo con muy poca calle. ¡Mua!